Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología, unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Joyas arqueológicas, los tesoros ocultos de Cástulo. Este es un emocionante viaje a Cástulo en Linares, Jaén, una rica historia de íberos cartagineses y romanos en esta ciudad iberorromana. Y es que con solo el 3% excavado, los hallazgos son extraordinarios, revelando su importancia estratégica y descubrimientos como una sinagoga con una lucerna con menorá y una vivienda romana de 600 metros cuadrados, propiedad de una familia de comerciantes hebreos. Pero eso no es todo. Han desenterrado la Dama de Cástulo, una escultura acéfala que representa el ideal de belleza femenina de la dinastía Julio-Claudia. Y también se ha encontrado la Patena de Cristo en Majestad, una de las manifestaciones más antiguas y mejor conservadas de iconografía cristiana en la península ibérica. Y en la ciudad baja de Cástulo es donde más sorpresas están emergiendo. Allí se descubrió un mosaico romano espectacular, con escenas mitológicas y alegorías de las estaciones. Y una impresionante escultura de un león rugiente en la muralla norte, posiblemente simbolizando la conquista romana del norte de África. Con mucho por descubrir, Cástulo promete revelar más misterios de la historia. Londres esconde un tesoro romano, una cama funeraria única. Este es un hallazgo sorprendente desde el corazón de Londres. ¿Os imagináis encontrar una cama funeraria romana en pleno centro de la ciudad? Pues ha ocurrido. En las proximidades de la Catedral de San Pablo, un grupo de arqueólogos ha descubierto una necrópolis romana. Entre los hallazgos se destaca una cama funeraria, la primera de su tipo encontrada en el Reino Unido. Este objeto no es cualquier cosa, hecho en roble de alta calidad, con detalles tallados y un ensamblaje fino, es una obra de arte en sí misma. Lo curioso es que esta cama, según los expertos, podría haberse desmontado para enterrarla o incluso haber servido para transportar al difunto a su última morada. Y esto nos da pistas sobre las prácticas funerarias romanas y su visión del más allá. Pero eso no es todo, aunque no se encontraron otros objetos funerarios en la tumba, los indicios sugieren que su dueño debió ser alguien de alta estancia en la sociedad romana. ¿Quién sería? Droga o medicina, el misterio del veleño negro romano. ¿Sabías que los romanos podrían haber utilizado una planta venenosa para obtener placer? Vamos a descubrirlo. Este es un misterio arqueológico desentrañado en los Países Bajos. Imaginaos un hueso hueco antiguo y lleno de semillas de veleño negro. ¿Raro no? Pues bien, el veleño negro, conocido también como hierba loca, es famoso por sus propiedades medicinales pero también por efectos alucinógenos. En Houtencasteum, los arqueólogos encontraron estas semillas en un hueso, lo que sugiere un uso intencionado. ¿Pero sería para curar o para volar? La duda está en el aire. Plinio el Viejo y Pedanio Dioscórides, escritores clásicos, ya hablaban de esta planta. Pero claro, la pregunta es esa. ¿La usaban como medicina o para algo más místico y recreativo? ¿Qué pensáis vosotros? Descubrimiento único, un salón recreativo de 5.000 años en Kenia. ¿Os imagináis un salón recreativo de hace 5.000 años? Pues en Kenia se ha encontrado uno. Viajamos al condado de Nyeri en Kenia, donde un equipo de arqueólogos ha descubierto algo asombroso, un antiguo espacio que parece ser el equivalente prehistórico de un salón recreativo. Imaginaos estar allí, jugando en tableros de piedra grabados con patrones, utilizando piezas de juego y hasta un dado. ¿Por qué no es fascinante pensar que nuestros ancestros ya disfrutaban de los juegos de mesa hace milenios? Este hallazgo nos muestra que la diversión y el ocio no son conceptos modernos. Ya en la prehistoria, las personas buscaban maneras de entretenerse y socializar. Y lo más interesante es que algunos de estos juegos han perdurado hasta nuestros días. La IA revela el secreto de un papiro romano de hace 2.000 años. ¿Estáis listos para descubrir un secreto de 2.000 años oculto en un papiro carbonizado? Vamos allá. Viajamos al año 79 d.C. al trágico día en que el Vesubio sepultó Pompeya y Herculano bajo cenizas. Pues bien, en Herculano, un tesoro esperaba ser descubierto. Una biblioteca con 800 pergaminos carbonizados perdidos en el tiempo. ¿Os imagináis los secretos que podrían guardar? Pues bien, gracias a la tecnología moderna, la inteligencia artificial y claro, también la dedicación de investigadores, hemos podido desenrollar virtualmente estos pergaminos. Y lo que hemos encontrado es asombroso. Un texto griego inédito posiblemente escrito por el filósofo epicúreo Philodemo de Gadara. Este texto habla sobre música, comida y lo más intrigante, los placeres de la vida. Una ventana a la vida y pensamiento en la antigua Roma. Y por lo tanto, este hallazgo no es solo un avance tecnológico, es un puente hacia el conocimiento perdido de una civilización que aún tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué otros secretos revelarán estos pergaminos? Descubrimiento bajo el Báltico, la megaestructura más antigua de Europa. Esta noticia es asombrosa. El descubrimiento de la megaestructura más antigua de Europa. Vamos a sumergirnos bajo las aguas del mar Báltico para explorar un muro de piedras de hace 10.000 años. Imaginaos buceando en el Golfo de Mecklenburgo, al norte de Alemania, y encontrando un muro de casi un kilómetro de largo. Y los investigadores creen que este muro no es una formación natural, sino una arquitectura de caza para capturar renos. Sí, sí, una obra construida por cazadores-recolectores prehistóricos. Increíble, pero cierto. 1.670 piedras colocadas meticulosamente, formando un muro irregular en lo que una vez fue la costa de un lago o un pantano. Una obra de ingeniería prehistórica sin parangón. Y lo más impresionante de este descubrimiento es lo que nos revela sobre nuestros ancestros, su capacidad para construir estructuras complejas y su conocimiento del entorno. ¿Qué otros secretos nos deparará el Mar Báltico? Increíble hallazgo. Un huevo romano intacto después de 1.700 años. ¿Cómo puede un huevo sobrevivir 1.700 años y seguir conservando su yema? Pues vamos a averiguarlo. Y es que nos trasladamos a Elysbury, en el Reino Unido, donde arqueólogos han encontrado algo extraordinario en una excavación. Un huevo de la época del imperio romano intacto, con la yema y la clara aún en su interior. Alucinante. Pero aquí viene lo asombroso. El huevo no estaba protegido de ninguna manera, simplemente había sido abandonado. Entonces, ¿cuál es el secreto de su conservación? Bueno, resulta que este huevo romano fue hallado en el fondo de un pozo lleno de agua. Y el agua fresca lo ha mantenido más o menos intacto durante casi dos milenios. Además, este pozo no era un pozo cualquiera, ¿no? Parece que era una especie de pozo de los deseos, donde la gente tiraba objetos personales. Y al parecer, también huevos, como parte de algún ritual. Y ahora, el desafío es estudiar este frágil testigo del pasado sin romperlo. ¿Qué secretos desvelará este huevo milenario? Caballos, asnos y mulas, descifrando su rol en las sociedades antiguas. Un estudio innovador ha arrojado luz sobre el significativo papel de los équidos, tanto caballos, asnos y mulas, en las sociedades prehistóricas. El proyecto Centauro, liderado por la Universidad de Lleida y financiado por la Fundación Palar, ha revelado aspectos cruciales sobre estos animales en el desarrollo de las antiguas economías del Valle del Ebro, subrayando su versatilidad en diversas actividades productivas y su importancia simbólica en varias culturas. El análisis de cientos de huesos de équidos ha evidenciado la crucial participación de asnos y mulas en el desarrollo de las economías antiguas, destacando su valor en el transporte terrestre. Y es que aplicando técnicas avanzadas como el análisis de isótopos estables, el proyecto ofrece una nueva perspectiva sobre la movilidad y los patrones de intercambio de estos animales, y redefine nuestra comprensión de cómo los équidos fueron integrados en las sociedades humanas, influyendo significativamente en los cambios económicos y culturales desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro. Misterio en Verona, tumbas con caballos y perros de un pueblo antiguo. Este es un misterio arqueológico que nos lleva hasta la antigua Verona, donde se han descubierto unas tumbas con una peculiaridad sorprendente. Contienen caballos y perros. Imaginaos caminando por las calles de la moderna Verona y bajo vuestros pies los restos de un antiguo pueblo celta, los galos cenómanos. Entre los siglos III y I a.C., estos antiguos habitantes establecieron una extensa necrópolis que hoy reposa bajo el patio de un edificio. Pero lo que realmente destaca son 16 tumbas que contienen restos de caballos y perros. Pues bien, un equipo internacional de investigadores analizaron la demografía, la dieta, el ADN y los contextos funerarios, pero no encontraron una conexión clara. ¿Qué significado tenían estos animales para los galos cenómanos? ¿Eran simplemente animales de compañía, símbolos de estatus o parte de un rito religioso más complejo? Lo que está claro es que seguiremos de cerca esta investigación. Descubrimiento único en Castellón. Un broche romano con Rómulo y Remo. Te traigo literalmente una joya histórica. Un broche de plata del siglo II con Rómulo y Remo. Imaginaos caminando por la antigua Vía Augusta, la calzada romana más larga de Hispania, y encontrando un objeto que simboliza la fundación de Roma. Este es el caso del increíble hallazgo en Vilanova de Alcolea, en Castellón, donde los arqueólogos han descubierto un broche excepcional. La pieza, realizada en plata y de 4 centímetros, representa a la loba Luperna amamantando a los gemelos Rómulo y Remo. Se encontró en el yacimiento de los Talodidlum, un lugar que en su día fue parte del servicio postal romano. Y la importancia de este broche radica no solo en su rareza y calidad, sino en lo que representa el nacimiento de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, fundacionpalarc.com, porque allí también encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.